Al final de cuentas, lo dijo en una entrevista para la octava, no me acuerdo del nombre, un ex abogado general de la UNAM, dice, es que la tesis es una parte, pero la parte importante es el examen profesional. Cuando tú defiendes tu trabajo y argumentas, va. ¿Qué es cuestionable el tema del plagio? Claro que es cuestionable, o sea, no lo voy a decir, no, pues no hay bronca que haya plagio, no, no, no importa, sí, sí importa, sí importa. Pero aquí yo planteo la pregunta, ¿a quién quisiéramos al frente de nuestra Suprema Corte de Justicia? A una persona que cometió un error hace 40 años y que ha demostrado con trabajos, con trabajo, con profesionalismo, que está capacitada para el puesto, y la prueba más grande es que si hubiera algo además de la tesis, ya se lo hubieran sacado, ya se lo hubieran sacado. Pero en mi opinión yo creo que o no han encontrado nada, o lo que han encontrado es muy menor, muy pequeño. Entonces, una opción es Yasmín Esquivel con un problema ético en sus tiempos de estudiante hace 40 años. Del otro lado tenemos a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuyo único mérito es haber sido amigo de Felipe Calderón y jefe del SAT durante su sexenio para condonar cientos de miles de millones de pesos en impuestos. Esas son las cartas. Ahora, vamos a ver el pronunciamiento de la UNAM que ha dicho. Ya la semana pasada analizamos los documentos, ahora vamos a ver qué es lo que ha estado saliendo. El 31 de diciembre de 2022 a las 3 de la tarde publica lo siguiente. A la comunidad universitaria, a la sociedad mexicana, la rectoría de la UNAM recibió de la dirección de la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón la minuta y comunicado del Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad académica en relación al presunto plagio de la tesis profesional que involucra a una exalumna que presentó su examen profesional en 1987. Asimismo, se tuvo conocimiento de su pronunciamiento público emitido el 30 de diciembre. Ante ello, me permito informar lo siguiente. 1. Que después del análisis de la documentación por el comité y con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objetos de revisión superior al 90% resulta evidente la existencia de un plagio. Aquí, ojo, en el número 1 dice que hay plagio, pero no dice de quién a quién. 2. Que la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986, o sea, la de Edgar Valls. Y aquí quiero especificar, amigas y amigos, algo importante. Hacen presumir. Cuando dicen hace presumir, quiere decir que existe una alta probabilidad de que la del 86 sea la buena. Pero hay diferencias en el uso del lenguaje. Hacen presumir y dice, hay una alta probabilidad, pero no estamos concluyendo. Muy diferente a si dijera, concluimos que la tesis original fue la de 1986. Si dijera, concluimos que, entonces ya se dio el dictamen y pelas, ya. La que plagió fue la ministra. Pero cuando ponen hacen presumir, quiere decir que a partir de la coincidencia entre los dos textos y por las fechas de publicación y demás, se presume que la original es la del 86. Se presume. No se asegura ni se concluye. Se presume. Número 3. Que unas horas antes de iniciar su reunión, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FESA Recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986, o sea, Edgar Valls Gutiérrez, expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente en 1987. 4. Ante estos hechos contradictorios, porque la acusación es la ministra plagió y luego la ministra presenta un acta notariado donde dicen que ese alumno declaró ante notario que más bien él fue el que plagió y no al revés. El número 4 dice, Ante estos hechos contradictorios y sin tener la certeza de la dimensión del plagio expresado en el testimonio del exalumno de la tesis de 1986, resulta evidente que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y de ser el caso, llamar a las partes involucradas. Entonces, amigas y amigos, vemos que aquí arriba dice hay un parecido en más del 90%, resulta evidente la existencia de un plagio, no dice de quién a quién, en primera. Segundo punto, dicen, hacen presumir que la tesis original fue la de 1986, pero no lo concluye ni lo asegura absolutamente, lo presume. O sea que todavía hay algunas cuestiones. ¿Qué hizo la ministra? Tiene derecho a defenderse. Entonces, según esto, Edgar Ulises Báez Gutiérrez declaró ante el notario público que él fue el que plagió. ¿De dónde lo plagió? Del proyecto de la ministra que lo empieza a escribir en 1985. Entonces, como hay actos, dichos contradictorios, entre que si fue el alumno Báez el que plagió, o que si fue la alumna Esquivel la que plagió, como hay contradicción, entonces se necesita recabar más información para profundizar, como dice aquí, el análisis documental y hacer el caso, llamar a las partes involucradas. O sea, la UNAM no ha concluido que la ministra plagió. No lo ha concluido. Cinco. De acuerdo con el comunicado del Comité de la FES Aragón, una vez retomadas las actividades académico-administrativas, lo cual será, como yo lo estuve diciendo en redes sociales, el 5 de enero de este año 2023, convocará a una próxima sesión para continuar con su trabajo, allegándose de las opiniones técnicas que requiera, así como para analizar la actuación de la directora de ambas tesis en estricto apego a la normatividad universitaria. Ahora, ¿por qué lo hicieron entonces tan rápido si van a hacer un dictamen más formal a partir del 5 de enero? Porque la votación para ministro de la Corte se va a llevar a cabo el día de hoy, ya lunes 2 de enero. Por eso urgía, les urgía a los fans de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que la UNAM dijera, sí, Yasmín Esquivel plagió. Pero aunque metieron la queja, aunque metieron documentación, testimonios y demás y sacaron el tema de las fechas, la UNAM no puede concluir que la ministra fue la que plagió. Todavía no. ¿Qué es lo que van a hacer? Más formalmente, le toca a la FES Aragón. A partir del 5 de enero, pues seguirán la investigación al respecto. Número 6. Sobre el señalamiento público de la exalumna que presentó su tesis en 1987, en el sentido de que el archivo que contiene su tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre de 2022, es importante, Dagna, conocer lo siguiente. Y esto es lo que prende las alertas. No sé cuánta gente sabía que la UNAM hacía esto. En la década de los 80, la UNAM microfilmaba las tesis presentadas. Es decir, que le tomaba como unas fotitos y las tienen como en tipos de cintillos y las tienen en rollos. Entonces, sacas la cinta y entonces la ves a contraluz. O la puedes ver en aparatos especiales y la puedes ver más grande. Bueno, microfilmaba las tesis presentadas. No sé quién sabía que la UNAM hacía esto. Yo no lo sabía, sinceramente. Dice, inciso B, en el año 2000 se inició la digitalización de las tesis microfilmadas para convertirlas en archivos PDF. Dice, inciso C, al comparar los PDFs de la tesis en cuestión se observó la ausencia de ocho páginas en el archivo del trabajo de la exalumna. Ocho páginas que yo ya tuve la oportunidad de cotejar. Las páginas que hacen falta en el trabajo de Yasmina Esquivel son las páginas 72, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145 y no tomaron en cuenta las últimas dos. La 147 y la 148. O sea, no faltaban ocho, faltaban diez páginas. Y no había... Ya ves que se saltaba numeración. Por ejemplo, en el caso de la 139 no había página en blanco entre la página 138 y la 140. O sea, simplemente saltaba... Está en la 138, le dabas la vuelta y pasabas a la página 140, pero no había página en blanco, por ejemplo. Había otras que sí dejaron página en blanco. Por ejemplo, la 72. Donde iba la 72, sí estaba en blanco. O sea, ese tipo de detallitos. Bueno. Dice, por lo tanto, hubo necesidad de retomar el microfilm para escanear las páginas faltantes y completar el PDF del repositorio de TESI UNAM. Y a mí me llama la atención cómo le hicieron. Porque eso marca el día y la hora. Y aquí ya vimos la hora. Ese trabajo lo suben a la red el 22 de diciembre de 2022 a las siete y media de la noche. ¿Me van a decir que ante la premura, la urgencia de decir sí la ministra plagió se fueron a meter a la oficina a las siete durante varias horas para checar el documento, digitalizar las páginas faltantes y luego subirlo para terminar el trabajo a las siete y media de la noche en temporada vacacional? ¿Cuando de todos es sabido que la UNAM tiene un sindicato que exige a rajatabla sus derechos? Discúlpenme, pero no lo sé, Rick, parece falso. Parece. No lo concluyo, sino que parece. Todo lo anterior, continúa el texto, está a disposición de los peritos mencionados por la exalumna. O sea, ella presentó una serie de dictámenes científicos y obviamente presentó también a la gente que los hizo. Entonces, esta información del microfilm está a disposición de los peritos que consultó y contrató Yasmín Esquivel. Siete. La universidad lleva a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reparables como estos. Dichas medidas podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades. Que, ojo, amigas y amigos, yo como estudiante del sistema de universidad abierta de educación a distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, les digo con conocimiento de causa que este sistema ya existe. Por eso llama la atención que en este punto siete dice que van a facilitar el uso de estrategias de prevención con herramientas digitales. Entonces, apenas lo van a hacer. ¿Por qué dicen que apenas lo van a hacer si eso ya existe en la UNAM? Vino a entender. Perdón. Concluye el comunicado 2022. Pues así las cosas, amigas y amigos, con este comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México con respecto de un primer dictamen en el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidata a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, Yasmín Esquivel Moussa, y repito ya en síntesis, dice que sí hay plagio, pero no dice de dónde a dónde. Presumen por las fechas que la original, el de la del 86, lo presume pero no lo concluye. Tercero, la ministra presenta un testimonio ante el notario público de Edgar Valls diciendo que él fue el que plagió. Entonces, como hay contradicción ante el acta notariada que presenta Yasmín Esquivel y las fechas de los documentos, se tiene que hacer una investigación con información más específica y profundizar en el análisis documental y de ser el caso llamar a las partes involucradas. Y esto es importante señalarlo también, llamar a las partes involucradas porque por ahí Raimundo Rivapala en su Pasquín en Mundo Eje Central tiene una entrevista exclusiva con Edgar Valls y Edgar Valls dice que es que no, 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 no me han llamado, no, no, no. Así como diciendo a la ministra sí y a Edgar Valls no. A ver, pongamos algo en claro. Como dice aquí, a nadie han llamado. ¿Por qué se le requirió información a la ministra? Porque es la que está acusada. Por eso a ella sí y a Edgar Valls no. Edgar Valls no tiene hasta ahorita no tenemos que demostrar que no plagió aunque según un acta notarial dice que sí. Bueno, entonces a nadie se ha citado para asistir. Únicamente se pidieron a las partes acusadas en ese caso a la ministra que enviara las pruebas. Luego, ¿qué más dice? que este es un primer dictamen porque a partir de la de esta semana a partir del 5 de enero que regresen a las labores administrativas pues se hará un trabajo más detenido y más profundo sobre el tema. O sea, esto no es concluyente. Ahora, Yasmín Esquivel dice ah, pues es que me modificaron el trabajo porque aparece una modificación el 22 de diciembre del 22 y entonces aquí dice ah, pues es que las tesis se microfilmaban. Entonces, pues esta es una primera investigación. En mi opinión le metieron turbo para darle gusto a los que están acusando a la ministra porque cuando te habías enterado que una institución del calibre de la UNAM en alguna serie suspendiera vacaciones para ir a realizar una chamba. O sea, no me entra en la cabeza como trabajadores sindicalizados sobre todo como solos de la UNAM tuvieron que darse el tiempo para hacer este trabajo. Está medio está medio de locos está medio extraño, ¿no? Luego en redes sociales nos podemos encontrar una serie de comentarios ignorantes de muy mala leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!